Me encanta la creatividad con la que se pueden utilizar elementos para el jardín y precisamente también hoy necesitamos creatividad y el tema es decoración temática vamos a investigar de qué se trata pero sobre todo cuando queremos hacer un evento y tenemos que elegir un tema en específico vamos a la tendencia con Luisa María Villafuerte ella viene de El Alfarero bienvenida un gusto estar aquí compartiendo contigo que bueno, hoy más que nunca pues las fiestas ahí están siempre presentes pueden ser cualquier tipo de fiesta, incluso desde una piñata pero empecemos más atrás, desde un bautizo desde un bautizo una celebración cualquiera, una piñata y qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder elegir los elementos para que sea una fiesta temática en primer lugar es de ver el gusto de lo que se va a celebrar por ejemplo un niño, si nos vamos con un niño cómo queremos, o sea el niño qué es lo que desea qué tema le gusta, así de superhéroes, de los Avengers de diferentes temas, verdad que el niño le gusta también en la parte de los bautizos, parte de primera comunión siempre hay un tema de fondo que es el religioso y pues se utilizan elementos como ángeles, niños, espigas en el caso de primera comunión todo irlo enfocando al evento que se va a realizar desde la tarjeta desde la tarjeta, así es por ejemplo hemos traído un ejemplo de tarjeta porque esa es la primera impresión la tarjeta, la gente ya tiene la idea de cómo va a ser la fiesta cómo va a ser la recepción en la tarjeta interesante bueno, por ejemplo acá hay tres floreritos sí la tarjeta primero esa es la tarjeta esta es la tarjeta, mira por ejemplo en este caso como estaba así montadita bonita yo pensé que era como un cuadrito no, aquí va adentro la tarjeta por ejemplo aquí, esta ya aquí imprimimos todo el texto y ya vamos en el tema entonces este cuando es tema de máscaras de antifaces usualmente lo utilizan las quinceañeras graduaciones y pues todo va relacionado exacto todo va relacionado con el tema de máscaras de carnaval de antifaces todo es mucho color mucho de carnaval muchas plumas por ejemplo trabajamos con boas con plumas antifaces collares todo para dar un realce a lo que es el evento lo que es la máscara y la antifaz bueno, ese es el que da con la tarjetita pero otro que está de moda y me encanta bueno, lo hice yo en una celebración hace poco es el tema de París o Torre Eiffel esa es la tendencia sí usualmente la Torre Eiffel pues es todo lo que es parisino todo lo que es francés y se manejan también otros elementos enfocados en París como por ejemplo el Molino Rojo ¿verdad? el Molino Rouge la Torre el Arco del Triunfo y usualmente otros elementos que ambientamos la fiesta para dar el tema propio de París así es bueno, como los collares de perlas el perrito el perrito sí hay dos perros ¿verdad? sí, hay dos perritos el French Bulldog y el French Bulldog sí ahora, lo que me gusta es que ustedes le adecuaron puede ser esto algo central en la mesa por ejemplo de pastel o en una mesa de dulces con esas flores con flores en este caso por ejemplo trajimos una tendencia muy floral muy primaveral muy romántica y dependiendo también porque hay otros clientes por ejemplo que nos han solicitado la torre solita con iluminación y con otro tipo de base entonces dependiendo el enfoque que se le quiera dar al evento por ejemplo este es para unos 15 años un coctel un té una despedida de soltera una boda también que puede ser temática se maneja con un poco más primaveral más romántica excelente y precisamente no sé me imagino yo que estamos también bueno aquí estamos apreciando la hermosa torre que es uno de los elementos que centros se podrían tener para una fiesta temática de París porque esto es como algo específico por ejemplo exacto podemos tener también elaboramos el arco del triunfo y lo iluminamos verdad con diferentes materiales podemos también tener parte del molino rojo parte también de lo que son los campos elíceos que es una parte ya más de jardín y al final pues llega el arco del triunfo la torre de bastía y se trabaja con muchos monumentos verdad de París para dar más que todo la ambientación de eso ahora estos jarroncitos que están aquí adelante baby breath ya seco ya seco verdad que es otro uso que le damos también al baby breath y usualmente estamos también con una tendencia vintage verdad más que todo rústica en la tendencia vintage se utiliza mucho el yute los lazos el vidrio estos tipos de recipientes verdad de frascos son muy caseros por llamarlo así para darle para darle un toque más acogedor al evento entonces por ejemplo este tipo de centros de mesa se puede utilizar al aire libre o en un ambiente muy casual una primera comunión un bautizo por los colores por los tonos también y usualmente son muy suaves verdad hay personas también mayores que para cumpleaños nos lo piden porque les gusta mucho el tono suave que se le da en el vintage ok perfecto y aquí estamos viendo algo mucho más elegante así es este por ejemplo es un conjunto de centros de mesa con mucho glitter verdad mucho brillo mucha iluminación verdad hemos combinado lo que es el plateado y el dorado para más el vidrio es una transparencia que le da mucha iluminación a lo que es la mesa y el espejo usualmente también lo ponemos con velitas alrededor verdad unas tres velitas para darle mayor realce y esto es cuando en el espejo sobre aquí unas tres verdad velitas en forma de veladora y también Milena algo importante es que es para las personas que no les gusta o no quieren flores así es otro concepto que no es flores ok bueno estamos viendo el plato de espejo que es el que sostiene estos tres elementos esto sería para centro de mesa es un centro de mesa usualmente para una mesa de 10 verdad redonda pues cuando ya son mesas cuadradas o mesa rectangular ya se ve otro tipo de centro de mesa verdad bueno y esta botella cuénteme esta botella es un poco similar a lo que hablábamos de la tendencia vintage solo que también es una tendencia más al reciclaje verdad hoy está muy de moda el reciclaje el reutilizar elementos y pues esta es una forma de reutilizar hay personas que en sus casas verdad no hayan que hacer con botellas con frascos y pues es un elemento muy importante decorativo lo único que tiene que ir a por el color exacto o ser transparente o ser más oscuro así es el mismo tono verde o rojo o como sea así es y lo único que pues se lo busca en este tipo de pajita un cordón algo más seco o también puede trabajar con flores secos verdad otro tipo de flor o flores vivas o flores vivas también verdad que se ve lindo exacto bueno aquí tenemos un típico de frozen de frozen que es bueno muy pedido por las por las chicas así es de la casa así es y por ejemplo hemos traído esto de frozen trabajamos mucho en lo que es el tema de hielo porque hay muchas personas que nos piden que el tema sea como de hielo trabajamos con escarchas con colores celestes blancos plata grises y también vamos a ir viendo unas imágenes posteriormente donde en las fiestas infantiles se da bastante el tema como platicábamos al principio y hay de todo verdad podemos trabajar con telas también ambientamos con telas donde se ponen las telas podemos trabajar en la mesa de postres verdad en las mesas de postres para que sea ya una más decorativo con pompones colores siempre celestes cuando estamos hablando de temas como frozen pero también hay otros temas como la princesa sofía que es siempre muy infantil y también tonos ya morados rosas celestes y todo lo podemos ir ambientando con lienzos con figuras de durapax también que utilizamos para que sea más más linda la decoración siempre tenemos que poner atención en un evento a la mesa de postres hoy está muy de tendencia en la mesa de postres se los vamos a traer más adelante en otra sección para que podamos agarrar muchas ideas muchas ideas porque es parte ya de los eventos así es le agradezco mucho Luisa ¿dónde se les contacta? estamos en nuestra fanpage flores y eventos del alfarero también en sitio web www.celebracioneselalfarero.com ahí estamos nos pueden localizar y pues ahí hay más cosas muchísimas más que realmente este es un tema muy amplio si cualquier idea que uno tenga pues aquí hay que ir a tener los expertos gracias Luisa nuevamente nosotros vamos a un corte y vengo todavía tenemos muy buenos temas aquí en Milena Familia